Muy interesante Otro texto Vamos a ver como es un nuevo cliente A ver que no tiene preparador Nos damos la bienvenida al alfa Recordad que esto es una zona en obras Así que anda con cuidado Como nunca habíamos mostrado un producto en la fase A Tan temprano en el desarrollo Este es a punto de experimentar algo más Tosco De lo habitual Aún estamos construyendo el cliente actualizado Y vamos a necesitar vuestros comentarios Y vuestro olfato Para los errores durante todo el proceso Para mejorar la experiencia antes de la beta El área prioritaria actual Es decir, las características en las que queremos Que os centréis vuestra atención Siempre aparecen en lo alto De la página inicial Jugad al juego Jugad al juego Enviadnos informes sobre errores Recibid respuestas Abrir debates Y hacer las encuestas Gracias por veniros a nosotros Y que disfrutéis con las pruebas A ver A ver A ver Vamos a ver Vale Lo mismo de siempre Y el de buscar Opciones Igual que siempre Tienes un nidito Cosa que os agradece Vamos a la versión 0.4 Barra Un chorrón de números Bien Son niditos Comentarios Informar de errores Buscar ayuda Y comentar Perfecto Las noticias aún no están La tienda Vamos a ver El perfil Como es Ajá ¿Esto qué es? Oh Mira Te aparece lo de Aran aquí Pero De otra manera Como una barrita ahí De Que te falta poquito Y tal ¿Esto qué es? Primera victoria del día De tribuna ahora Bien, bien, bien Esto Lo del valor Lo del honor Vamos a ver ¿Y esto es el nuevo marco? Es muy poco visible La verdad La maestría Aquí está bien Punto Están No puedo ver El resto de campeones Sin maestría El de partida A ver cómo se ve Vale Vale Estos son Los roles Ostras Esto es curioso Me gusta Me gusta Me gusta Vale No he sido super Jeje A ver si en la Ranked Ponen los Los puntos Que te dan en la Ranked Te cuento que no juego yo una Personalizada, personalizada Poder Aquí clasificatoria Siguen sin poner los LP que ganaste No es un... No es un... Si tal lo comento Tiene completo Te lleva a la web Vale ¿Colección? Supongo que aquí estará lo de maestría Exacto Contención maestría total Un contador de... Que va subiendo Muy disbueno Me gusta Propiedad Los tengo a todos Cambios disponibles También No lo puedo comprobar yo Por roles Vamos a ver la animación Tirador Bah Es instantáneo No hay una animación Así visual Por maestría También instantáneo Vale, es dejándolo encima el ratón No hay animación La página de runas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y yo que tenía runas de estas temáticas? ¿Ahora las pierdo? ¿Cómo va el tema? Hay que desplegar esto Esto no... Esto no me gusta Las tendrían aquí Si no me equivoco Una de estas es la temática Pierdo el icono No me gusta Pero una característica de que esa runa la tenía desde hace muchas iso Tiene un simbolito muy... Descriptivo Mira Las que son por nivel Tienen como una barrita de subida Como si tuvieran wifi Y las planas no Está bien, está bien Antes tenían chorrositos iconos Pero... Es esa esencia del League of Legends Ah, bueno Habrá que acostumbrarse como en todo Una de las maestrías Más limpio Si En esto no hay cajas Bastante más limpio Lo que no me gusta es el desplegable este Efectivamente porque tengo que rotar la rueda del ratón Pero... No... No me convierte Solo supongo que si es una luna No puedes comparar Tampoco es muy necesario, pero bueno El hechizo es invocador Vale Queda bastante bien visual ¿Y esto de aquí? ¿Breadpoints? ¿Para qué? ¿Estos son los míos? ¿Qué hacen aquí? Si no estoy en la tienda ni nada Buah, esa es otra en la tienda Que no está disponible Me gustaría ver cómo está varía la tienda Hmm... Voy a abrir un chat ¿Esto qué es? ¿Puedo añadir a gente al chat este? No... Los cambio ¿Y puedo tener varios chats? No... ¿Te guardo las conversaciones? Esto me gusta Esto me gusta Porque las conversaciones son así súper largas Desde a saber cuándo Y... Está bien A ver... ¿Cómo lo cierro esto? Se minimiza y punto Míganme... ¿Y esto qué es? Informar de una ralba No es importante Al menos para enseñarlo Y... Vamos a jugar... A ver cómo es... Oh... Vale, solo puedo Aran Y gritar mi invocador Vamos a jugar un Aran Vale, lo seleccionas y tal Esto para tener amigos y tal Muy bien, muy bien Invitación Ah, mira A ver como un sub de esto ¿No solo con los disponibles? En general Vale, aparecen desordenados Pendiente Vale Vamos a ir a... Una partida de Aran A ver que tal se ve esto Vamos a ir a... A ver que tal se ve esto Mola Mola Muy visual Puff Demasiado amplio diría yo Lo que no te mata te hace más... Débil Tienes sonido cada vez que escribo... Que es... Apareirá... Tiene sonido cada vez que escribo... ¡Suscríbete! A ver si esto lo está grabando Puede que no lo reconozca El que es de Split No me deja tabular Ahora Sí, estaba viéndolo A ver, sí Perfecto Lo reconoce Bueno Se me ha cortado El vídeo Lo he cortado ya más bien Por el tema de que Aún no se está configurado bien No lo reconoce bien El grabador de pantalla Y ha sido tan normal De no tabular Para comprobarlo Pero bueno Podemos ver Que esto es muy parecido A lo que surge Una vez terminas una partida Aparece simplemente aquí La maestría Y poco más Esto No aparece Cosa que yo vería muy bien Que apareciera Esto es lo mismo Que hay en la web Cuando tú le das a ver Los datos en la web Pero con la estética Esta dibujada Como cuando el cómic De Brown Me gusta Y esto Es Lo que sale Cuando le das A estadísticas avanzadas Esta tabla Es la que sale Ya lo dije Nada va a salir Y la gráfica esta Que esto es lo que más me gusta Mueve perfectamente Es muy visual Y no tienes que andar Desmarcando una partida Por ejemplo Ahora he visto el daño Infligido a campeones Vale Ahora quiero irme aquí Y no quiero andar Desmarcándolo todo Pum Se desmarca solo Pues son cosas distintas Bien Hasta aquí El tema del El cliente Al terminar una partida Lo de la derrota Que ya lo puse Ya lo dije antes Aunque no lo habréis visto Que está aquí como rotito Esto Y si vamos a Perfil A otra Una victoria Por ejemplo Está entero Curioso Cuando menos Pero bueno Pros y contras Pros Muy visual Muy bien Para la gente Que está comenzando En el juego Que tenía características Muy antiguas Por ejemplo La de La de la gráfica La gráfica esta Era horrible Para alguien Que no Hubiera crecido Con ella Porque Era hasta aquí Después Después tenías que andar Con una Ralecita Porque no cabía Muchas rayas Era una tabla Ya está Una tabla Todo muy bonito Bastante bien Los números estos Yo los pondría aquí arriba Porque por ejemplo Porque por ejemplo Con tweets Tengo que andar así Con el ratón Y también Al pasando por el ratón Por encima No me salen los números Porque no puedo ver exactamente El daño que he hecho Otra cosa En colección Yo llevo desde mucho tiempo Con el League of Legends Y como Los viejunos Habían cosas temáticas De En navidad Sacamos una runa Con Con regalo de navidad De AP Pues yo la tengo En teoría tiene que ser Esta Es igual A esta Nos han quitado algo Queda muy bien Con la nueva estética Pero Me han quitado algo A ver Yo lo proponé El resto Ya lo he dicho Muy bien clasificado Todo Muy bien organizado Muy limpio Muy Preparado Para la gente Que se inicia League of Legends Aunque no lo padece Sigue habiendo gente Que se abre cuentas nuevas Sin saber jugar este juego Tendría que ver El tutorial Como es Porque el tutorial Da toda la ajena Y como no haya cambiado Porque eso es in-game No es el cliente Pues todo el Trabajo que están desarrollando Aquí No se va a reflejar En la experiencia de juego Al fin y al cabo Es lo que necesita La gente Que esté comenzando No No verlo todo muy bonito El marco este Habría que verlo Con otras ligas Yo solo tengo Para comprarla de plata Tengo dos cuentas de plata ¿Qué le vamos a hacer? Y nada más A ver cuándo abren La tienda Para poder verla Y a ver si solucionan El tema este De las fricatas De la gente Que llevamos aquí Demasiado tiempo Hasta aquí el video Nos vemos Vamos a ver si solucionan Gracias por ver el video.